Hombre del puerto Mi amigo el Tano Con su gorra marrón Mezcla tabaco Hombre de abajo Allá en la estima Donde el muelle es el sol Y el mar la vida Y el mar la vida La dura vida Qué frío que es el mar En Puerto Madrín Cuando la fila es larga Para la estima El jornal El jornal se te escapa Entre las manos Y te duele hasta el aliento Para ganarlo Qué fuerte sopla el viento Aquí en el muelle Y cada vez Menos barcos Lo detienen Han cambiado Han cambiado los tiempos En aquellas mañanas frías Allá en la estima Estas cosas Me decía mi amigo el Tano En aquellas mañanas frías Allá en la estima Allá en la estima Allá en la estima En Puerto Madrín Allá en la estima En Puerto Madrín Allá en la estima Allá en la estima Gracias.